¡Buen día entusiastas del maravilloso mundo de los videojuegos! El día de hoy les traigo una recopilación de todos aquellos juegos de la serie anime Dragon Ball que nunca llegaron a América. Antes de continuar te invito a que tomes este pequeño test de 5 preguntas. Número 1. Adoptaste términos que se utilizan en la serie como parte de tu vocabulario cotidiano. Ejemplo. ¿Vas a ir a la fiesta? No, no puedo. Mi ki está muy bajo. Número 2. Entonces tu amigo te responde. Pues cómete una semilla del ermitaño y así recobrarás tus energías. Número 3. Las muertes de Krilin. Número 4. Bulma. El personaje anime que siempre cambia de look. Número 5. Te sabes los movimientos para llevar a cabo la fusión y lo que es peor, alguna vez intentaste hacerla con algún amigo. Por si no fuera lo suficientemente ridículo al darse cuenta que no funcionó, los dos comenzaban a hablar al mismo tiempo para creer que la habían logrado. Si respondiste las 5 preguntas afirmativamente, te recomiendo que sigas viendo el video. Nuestro recorrido comienza con una consola llamada Super Cassette Vision, lanzada en Japón en 1984. La compañía Epoch fue la responsable de programar el primer videojuego en la historia de Dragon Ball. Aunque no lo creas, era del género Shoot'em Up y se trataba de dispararle a los enemigos mientras volabas auxiliándote con tu nube voladora. DRAGON BALL CHEN RON NONASO O bien, el misterio de Chen Long. Primer juego de Dragon Ball para Famicom y también el primero de Bandai, compañía que a partir de entonces sería la programadora exclusiva de los juegos de esta serie. Este juego se basó en los primeros dos tomos del manga de Dragon Ball, aunque no siga la historia al pie de la letra. Obviamente el protagonista principal es Goku Niño, y al igual que la historia original comienza cuando conoce a Bulma. En estas fechas, o sea 1986, Dragon Ball era completamente desconocido en México, por lo menos para el público en general. Algo muy curioso es que quizás de mera casualidad te topaste con un juego basado en él, el cual sí pisó tierra americana. Me refiero a este que ves en pantalla llamado Dragon Power. Juego que no podemos considerar como de la serie de Dragon Ball porque fue completamente modificado. Los nombres de los personajes y algunos sprites fueron cambiados. Por ejemplo, Bulma fue llamada Nora, y el personaje principal es muy parecido al Son Goku que aparece en la novela china Viaje al Oeste. Novela en la que se basó Akira Toriyama para crear a Dragon Ball, pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Este juego sí fue lanzado en Europa como Dragon Ball, y además existió una versión para España, aunque era la misma traducción para la versión francesa, pero incluía un manual en español. Dragon Ball Dragon Ball Daimao Pukatsu La resurrección del gran demonio rey. Segunda entrega para Famicom, esta vez trata de la saga de épícola Daimao. A diferencia del primer juego que se basa en la aventura y exploración, aquí se implementa una dinámica de utilizar cartas para realizar diferentes movimientos o poderes. Bueno, creo que para los que han jugado Magic o a las cartas de Yu-Gi-Oh, no necesito explicar mucho. Se puede decir que es muy similar, pero en un videojuego. En 1989 sale Dragon Ball 3 Goku Den, o sea, la historia de Goku. Este juego incluye la historia de Dragon Ball desde su comienzo, hasta la pelea con Piccolo Jr., o más bien conocido en México como Mayunia. El sistema de juego es similar al anterior, de utilizar cartas para los poderes o ataques, además de que incluye una especie de tablero que se asemeja al juego de la oca o a un juego de mesa. La manera de pelear contra los enemigos es como los juegos de cartas que ya mencioné. Cuentas con un determinado número de energía, y la forma de derrotar a los enemigos depende directamente de tu habilidad para utilizar estas cartas. Pasando a Dragon Ball Z y siguiendo con la consola japonesa Famicom, tenemos este juego, Dragon Ball Z Gyo Shuu Saiyajin. Algo así como el gran ataque de los Saiyajin. La historia comienza con la llegada a la tierra de Raditz, el hermano de Goku. Y obviamente que también Vegeta, Vegeta, Vegetta, bueno, saben a quien me refiero. Y Nappa. La manera de jugarlo es, si lo han adivinado, utilizando cartas y avanzando por un tablero como de un juego de mesa. Por lo visto un género muy popular en Japón. Creo que esto fue una razón crucial por la cual no vimos estos juegos en América. Por otra parte, si consideramos las fechas de la adaptación de esta serie al español. Siendo en el año de 1988 cuando se hace el primer doblaje al español castellano. En donde nuestro querido héroe es llamado Goku. El Kamehameha, onda vital. El pervertido maestro Rochi fue llamado Muten Roy. Solo por listar una serie de ejemplos. Para los que vivimos en México, la serie hizo su debut en 1993. Si vivieron en esa época, no sé si recuerden que al principio Goku era llamado Cero. A Krilin se le decía Cachito. A Yamcha, Sedaki y etc. Esto debido a que al principio se basaron en una versión piloto de la compañía estadounidense Harmony Gold. Y bueno, creo que este tema da para mucho y merecería un episodio especial para él. Pero de lo que sí estoy seguro es que los fanáticos de esta serie disfrutamos mucho de las voces de grandes actrices y actores del doblaje como Laura Torres, Rocío Garcel, Eduardo Garza, Mario Castañeda, René García y José Labad como el narrador oficial. Y bien, continuando con la reseña. En 1991 ve la luz Dragon Ball Z2 Gekichin Freeza, Freezer el destructor de planetas. Como su nombre lo sugiere, este juego trata sobre la batalla contra Freezer en el planeta Namekusei. Sobre el gameplay no tengo mucho que decir porque es exactamente la misma mecánica de los juegos anteriores. Así que pasamos directamente a Dragon Ball Z3, Resen Jinsou Ningen. La batalla contra los humanos artificiales, o sea, la batalla contra los androides. En este juego podemos ver algunas cinemáticas interesantes, como por ejemplo esta transformación de Goku en Super Saiyajin. Y una vez más la misma mecánica de juego de cartas. A pesar de considerarme un fanático de esta serie, considero que estos juegos hubieran sido un fracaso rotundo en América. Posteriormente, en 1992 se lanzó un juego especial para Famicom, el cual incluía un adaptador especial llamado The Touch Joint ROM System. El cual lo que hacía era leer, esta vez cartas en formato físico para seleccionar a los personajes. Para finalizar con los juegos de Famicom, en 1993 es lanzado este juego, Dragon Ball Z Gaiden, Saiyajin Seizumetsu Keikaku. Algo así como historia alternativa, el plan para erradicar a los Saiyajin. Una especie de ova, pero en videojuego. Y para no ser tan repetitivo al describir la manera de jugarse, pues mejor véanlo por ustedes mismos. Ahora pasemos a los juegos de Super Famicom. El primero de ellos fue este, Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu. O bien la leyenda del Super Saiyajin. Este juego incluye muchos elementos RPG, además de... Sí, el sistema de cartas. En 1993 es lanzado Dragon Ball Z Super Butoden. Una super historia de pelea. Este juego también fue lanzado en Europa, específicamente en Francia y en España. ¿Y qué creen? Este juego, bendito Dios, ya no es de cartas. Es un juego de peleas, como Street Fighter 2 por ejemplo. Con algunos elementos únicos como la división de pantalla y el poder volar. Considero que a partir de este juego, se le empezó a dar forma a los juegos de Dragon Ball que conoceríamos mucho después. Estos elementos que les menciono, predominarían en posteriores ediciones. Particularmente este juego abarca desde el final de Dragon Ball cuando peleamos contra Mayunia o Piccolo Junior. Hasta el torneo de las artes marciales donde aparece Cell. Un año después y dando continuidad, es lanzado Dragon Ball Z Super Butoden 2. Al igual que su antecesor, incluye un modo historia y un modo versus. Ya sea contra un oponente o contra la máquina. También elementos de las OVA o películas alternativas que no forman parte de la serie animada. Como el poder seleccionar a Broly, el legendario Super Saiyajin. Aunque cabe mencionar que para poder seleccionarlo, tanto a él como a Goku era necesario ingresar un código en la secuencia animada de introducción del juego. En el modo historia, este juego trata sobre la saga de Cell. Y como ya mencioné, a partir de Super Butoden 1, estos juegos también fueron lanzados en Europa. Y sin dejar pasar mucho tiempo, en el mismo año 1994, es lanzado tanto para Japón como Europa Super Butoden 3. Este juego es meramente de peleas, así que carece completamente de un modo historia. Pero a juzgar por los personajes que se pueden seleccionar, está enfocado en la saga de Majin Buu. Un año después aparece Dragon Ball Z Super Goku Den Totsugeki-Hen. Una cosa como la leyenda de Goku primera parte. Este juego nos relata todas las historias de Goku, desde el comienzo hasta su pelea con Piccolo Daimau. Una vez más, Bandai no se tarda nada, y el mismo año 1995, lanza Dragon Ball Z Super Goku Den Kakusei-Hen. Este vendría siendo la segunda parte de la leyenda de Goku. Este juego sigue la historia, desde la batalla contra Piccolo en el torneo de las artes marciales número 23, hasta la pelea contra Freezer cuando Goku adquiere el estado de Super Saiyajin. Algunas veces se siente más como un relato que un juego, porque son muchos los diálogos que aparecen, y eventualmente tendrás una batalla. Para finalizar con los juegos de Super Famicom y Super NES, el último que se lanzó fue Dragon Ball Z Hyper Dimension, lanzado en 1996 en Japón y Europa. Este juego abarca desde la saga de Freezer hasta la de Majin Buu. Para la consola de Sega Mega Drive, existió un juego de Dragon Ball, titulado Dragon Ball Z Buju Retsu Den, lanzado en 1994 en Japón y Europa. Este juego incluye las sagas de Freezer y Cell. Y como se puede apreciar, guarda un gran parecido con los juegos Super Butoden para Super Famicom que vimos anteriormente. También existió un juego para la Sega Saturn, Dragon Ball Z Shin Butoden. Una de las tantas consolas que solamente vieron a luz en Japón, fue esta que se llamó Play Dia, la cual fue desarrollada por la misma empresa Bandai, ideada principalmente para un público joven y orientada para juegos del tipo anime. Contaba con una lectora de CD-ROM, y su mando era inalámbrico funcionando con tecnología de rayos infrarrojos. Para esta consola existió un juego de Dragon Ball titulado Dragon Ball Z Gaiden Shin Saiyajin Sen Metsu Keikaku Shikyu Hen. O bien, Dragon Ball Z Historia Alternativa, el verdadero plan para erradicar a los Saiyajin Edición Tierra. Para la consola PC Engine, de la cual ya les he hablado un poquito, existió un juego de Dragon Ball en formato CD, titulado Dragon Ball Z Idanairu Son Goku Densetsu, o bien, La Gran Leyenda de Son Goku, lanzado en 1994 en Japón. Considero que este juego tiene elementos muy llamativos, como el de incluir cinemas animados muy detallados. Lo interesante aquí es que no eran capturas de la serie animada, sino que todo estaba programado dentro del juego. Incluso los programadores recrearon el intro de Dragon Ball Z por completo, con su tema musical original, reproduciendo fielmente cuadro por cuadro la secuencia de animación de la serie. La temática de este juego es de que vemos al Gran Saiyaman, o más bien a Gohan, relatando todas las hazañas de su padre a su hermano pequeño Goten. Y así podremos tomar el control de varias batallas épicas de Goku. Comenzando con la batalla contra Tao Pai Pai, después con Tenshinhan, Piccolo Daima Wu, Piccolo Junior, Vegeta y Freezer. Este juego implementó una forma de pelea novedosa en aquel entonces, en donde existía una barra de energía que nivelaba el poder bueno contra el malo. Entonces, para poder lanzar un ataque, tenías que llenar de energía positiva esa barra, representada de un color rojizo como fuego, y la del enemigo de un color azul. Además de moverte con la cruceta direccional hacia adelante y hacia atrás, presionándola arriba o abajo, cambiabas tu técnica o estilo de pelea, como el de lanzar bolas de ki, recargarlo, o atacar con golpes, lo que ocasionaba que la mecánica de juego fuera bastante complicada. Ahora pasando al Playstation 1, su debut en juegos de Dragon Ball no fue muy bueno que digamos. En 1995 se lanzó este juego titulado Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, y un año más tarde, en 1996, también fue lanzado en Europa. Si bien una de las gracias del Playstation 1 era la de incluir cinemas capturados directamente de la serie anime, y algunas veces animaciones creadas exclusivamente para sus juegos, pues lamentablemente en el caso de este juego que les menciono, la animación que tiene en el intro se considera lo único rescatable. Este juego recibió críticas muy duras, por ejemplo GameSpot le dio una calificación de 1.2 sobre 10. Poco tiempo después Bandai rectifica este error con creces, y lanza esta joyita para Playstation 1, conocida en Japón como Dragon Ball Z y Danairu Dragon Ball Densetsu, y en Europa simplemente Dragon Ball Z The Legend. Este juego tuvo varias novedades para su época, contando con una mecánica de juego única, que te permitía controlar hasta 3 personajes, alternándolos con el botón L1, y mientras tú controlabas con tu mando a un personaje, los otros personajes eran controlados por la CPU. Considero que de todos los juegos que he mencionado, este es el que mejor captura la esencia de la serie Dragon Ball. En este caso a partir de Dragon Ball Z, las peleas mantienen una dinámica y una velocidad muy parecidas a la serie animada. Guarda una pequeña similitud con el juego de PC Engine que les mencioné anteriormente, que es que aquí también se tiene una barra de balance de poderes, y cada vez que esta se llena, uno de los personajes, ya sea del bando bueno o de los malos, ejecuta una de sus técnicas especiales, y le resta energía al personaje que lo recibe. Este aspecto puede ser muy interesante para los fanáticos de la serie, pero pienso que para un jugador regular se puede volver tedioso, porque muchas veces las batallas duran mucho tiempo. Otro aspecto muy interesante de este juego es que combina escenarios tridimensionales, y los sprites están hechos en 2D. Y aún más interesante para los fans de la serie, es que cada batalla es un episodio, y para poder obtener un porcentaje alto al superarlo, debes de seguir la historia lo más fielmente posible al original. Por ejemplo, cuando peleas contra Freezer, debes dejar que éste elimine a Krillin, y ocasionar que Goku se transforme en Super Saiyajin. Al iniciar cada batalla o episodio, se puede ver un resumen de lo que trata, así como una narración detallada, claro, en japonés, ¿verdad? El juego comienza con la llegada de los Saiyajin a la tierra, y finaliza con la pelea contra Majin Buu. Cabe mencionar que este juego también fue relanzado para la Sega Saturn, y en mi opinión, sería un buen candidato para ser remasterizado, y mejor aún, incluir doblaje latino. Y bueno, con esto finaliza este episodio retro, bastante extenso, pero espero que haya sido de tu agrado. Si ya has visto videos de mi canal anteriormente, notarás que estoy haciendo una serie de cambios. Me gustaría mucho si dejaras comentarios sobre si te agradan o te desagradan. Siempre haré mi mejor esfuerzo por mejorarlo.